Una temperatura de 12 grados centígrados como mínima tuvo Hermosillo esta mañana y su máxima se espera cerca de los 31 grados. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, esa temperatura se registró en el Observatorio Meteorológico, al norte registró 15 grados. Pero también otras comunidades sintieron el frío hoy. En Yécora, estuvo bajo del grado centígrado. En Arisbi-Bacanuchi, el termómetro marcó los 2 grados. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico de Estados Unidos, mantiene muy escasas condiciones para lluvias significativas en los siguientes 7 días. Para elimparcial.com, Rodolfo Gil.